hola muy buenas señores estamos en un nuevo vídeo de taller olivares sport estamos aquí presentándole este precioso motor 2000 que ahora cuento la historia donde mil ve albero que se va a montar se va a hacer un swap al sea 124 este coche lo anterior de bilbao de jorge nosotros ya hemos estado trabajando en el coche pero bueno poco a poco le vamos enseñando todo lo que vamos haciendo y demás o explico que se le va a hacer este motor esto es un motor que jorge lo compró creo que no sé si por las islas o por ahí lo compró no recuerdo bien dónde bueno supuestamente es un motor que ha estado corriendo y demás que lo que vamos a hacer el motor bueno está cerrado no lo vamos en principio revisar le vamos a montar una carburación doble 40 colectores colectores de escape poleas regulables le vamos a dar un le vamos a dar una puesta a punto de olivares por racing más agresiva lo que son los árboles de leva ahora voy a mirar el diagrama también de los árboles de leva tiene y bueno la verdad que está bastante completo nos falta lo que es el delco bueno jorge ya le pidió a arturo a testar le ha pedido dos carburantes 40 a los colectores las poleas regulables y trompeta en fin más cosillas para poder montar este bicho para hacer un swap creo que esto era un motor 1200 se va a montar el motor 2000 con mejoras por supuesto y luego también se montar cremallera frenos en fin es un proyecto que nosotros ya hemos estado haciendo el tema de freno y demás cosas también el tema de la cremallera que ahora la tenemos quitada porque tenemos que hacer más largo los bueno sin cortar y hacer rosca a las a los extremos de dirección y bueno ahora voy a mostrar un poquito el motor y mostrar los las piezas que tiene también las piezas que tiene comprada porque también había comprado mucho más cosas pinzas nuevas volante bueno es un proyecto bastante digamos tedioso porque es un proyecto completo así que bueno señores aquí se los presentó motor 2000 el motor ha estado funcionando no en principio no lo vamos a abrir lo que pasa si lo vamos a arrancar en el banco para ver qué tal para darle la puesta a punto de la leva poner los carburadores carburar los colectores y demás cosas así que señores como siempre digo seguimos trabajando y os enseño qué material le vamos a apuntar bueno aquí tenemos lo que es el motor polea hace bueno un principio polea de hierro las leva se ven bastante bien no habrá que no están no están mal no se ve mal bueno el motor venía todo cerrado ha venido lo que es todo tapado que ahora pero bueno el motor si se nota que está bueno usado porque tiene la carbonía y demás en principio no se le ve nada preparado ni várvulas ni culata no tiene parece ser que está está estándar bastante estándar y bueno aquí se ve que ha estado trabajando con una mezcla bastante rica de combustible por eso es la carbonía que tienen ahí igual el motor si se ve se ve todo muy bien pintado aquí tenía curioso tenía un tapón para el delco para tapar el tema del delco pero digamos no sé si tendría un sistema de computar izado porque tampoco tiene el culatín para poner el otro delco pero bueno vamos a con lo que tenemos vamos a lo que es arrancarlo y bueno aquí tenemos porque pidió tenemos aquí los cargadores web originales las poleas lo que son los constructores de leo con esto para darle una buena puesta una buena puesta punto las trompetas aquí están también y bueno los colectores de admisión por allí abajo juntas y demás tenemos el material que vamos a montar en el motor no para darle alegría le vamos a hacer lo que es una preparación de periferia en principio y bueno vamos a arrancarlo a ver qué tal a ver que va todo bien y si bueno hay algún problema o más desarmaremos y veremos y si no ya montaremos también os voy a mostrar el material la caja bueno la cremallera nosotros ya hemos estado trabajando que hemos quitado tenemos allí el embrague fijaros una caja una zeta efe bueno una caja avar d de cinco velocidades que están eran creo que eran de los 10 631 zeta de fideval de ver que una caja larga y bueno esto hay que adaptarla no sé si ya quitaremos la placa de abajo la haremos normal quitándole lo que es la lo que es la la bancada esta que tiene aquí que no me acuerdo la torreta le llaman aquí la torreta y bueno le quitaremos la torreta le haremos sin torreta ya bueno ya veremos a ver qué tal y bueno aquí tenemos el más material las tapa polea la tapa de arriba en fin bastante material para empezar con este proyecto ya os digo ya lo hemos empezado anteriormente lo que pasa que bueno vamos sacando lo que son los vídeos poco a poco y bueno es lo que lo que ahora mismo tenemos porque tenemos mucho trabajo y señores intentamos hacerlo todo toda la misma vez todo junto y bueno y intentar que salga lo mejor posible bueno en principio tenemos aquí el seat 124 detrás el motor 2000 suave así que bueno esto lo que tenemos esta es la presentación de lo que es este motor para para el coche de jorge de coche lo anterior de bilbao así que bueno esperamos estar a la altura como siempre digo de las modificaciones de las reparaciones del swap que hay que hacerle de la adaptación de la caja de cambio y demás cosas así que señores yo me despido dejo lo que es este vídeo va a ser un vídeo cortito lo dejo por acá así que señores yo soy joratán desde taller olivares por estamos aquí nada un saludo adiós